Jorge Medina Doña es un malaguista residente en Holanda. Casado con una mujer holandesa, Jorge siempre ha seguido al equipo de sus amores... ...y ahora con más pasión si cabe, en plena concentración del equipo... ...en la localidad de Mierlo. Sí, vivo a 200 kilómetros de aquí, más o menos, y pues... ...me ha traído el amor más que nada. Por el Málaga me digo que si me tuviera que hacer mil en carretera me lo haría también. El hecho de vivir lejos de la Costa del Sol no le impide estar al tanto de todas las noticias... ...que genera este nuevo Málaga plagado de estrellas rutilantes. Jorge tiene claro que hay equipo para hacer grandes cosas. Para esta próxima temporada verlo entrar en Europa. Final de Copa y Europa League lo firmaba ahora mismo. Y ya para el año próximo pues ya Champions. Me lo imagino, es que lo voy a ver, es que seguro. Jorge Medina siguió in situ, el primer amistoso del Málaga en Holanda frente al Utrecht. Disfrutando del claro triunfo de los hombres de Pellegrini por 0-3. Van Nistelrooy, uno de los goleadores ese día, es el gran reclamo del conjunto malaguista en tierras holandesas. La expectación que ha creado el equipo desde este año pues es increíble. Antes se hablaba de Madrid y Barcelona y ahora se habla de Madrid, Barcelona y Málaga. Que está digamos a la par de los otros grandes que hay. Digo los otros grandes porque para mí el Málaga es el grande. Y la verdad que esto es una locura lo que se está creando. Jorge Medina Doña, al igual que tantos otros malagueños que viven en el extranjero, simboliza la pasión por unos colores blanquiazules aún estando lejos del vibrante domingo a domingo en la Rosaleda de Marteticos. Lo que he hecho de menos es esto. No sé qué tiene mi equipo, no sé qué tiene el Málaga, que es lo que más, lo que más la verdad. Málaga, que es lo que más la verdad.